Y el ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, Tomás Petrícek, utilizó las redes sociales para enviar un claro mensaje al pueblo cubano y al régimen castrista. José Luis Ramos informa. Estoy seriamente preocupado por José Daniel Ferrer, el reconocido defensor pacífico de los derechos humanos en Cuba. Así comienza su mensaje el canciller checo Tomás Petichep, expresando su preocupación por el opositor José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, detenido el pasado 1 de octubre junto a otros activistas en Santiago de Cuba. El gobierno lo encarceló meses atrás sin presentarle cargos. Estoy conmocionado por los reportes de golpizas severas, malos tratos y terribles condiciones carcelarias, señaló Petichep. El ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, en su mensaje a través de las redes sociales, también se dirigió a las autoridades cubanas. Por favor, liberen al señor Ferrer y a otros prisioneros políticos como Fernando González Bayán o José Pupo Chaveco. Ustedes encarcelaron a estas personas por el simple hecho de desear una Cuba mejor, libre y democrática, pero el cambio es inevitable. Sucedió en Checoslovaquia hace 30 años y sé que va a suceder en Cuba. No pueden detener estos cambios persiguiendo a las personas eternamente, dijo el canciller checo como parte de la campaña internacional por la libertad de José Daniel Ferrer García, José Pupo Chaveco, Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer. José Luis Herramos, Radio y Televisión Martí.